Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a extruir polígonos. Imaginaros que queremos hacer una figura como esta, que es un lingote de oro, en realidad es un prisma con una base trapezoidal. Pues esta figura tenemos dos maneras de hacerla. Una es utilizando la geometría constructiva, que es lo que hemos estado utilizando hasta ahora, en la que partimos de objetos conocidos como los cubos y aplicamos operaciones booleanas. Este objeto lo podríamos realizar de esta manera, pero existe otra forma de diseñar, que es diseñando lo que son los objetos en 2D, en este caso el trapecio, y luego extruyéndolo linealmente, generando la figura en 3D. Vamos a ver cómo lo hacemos de esta segunda manera. Para ello tenemos que generar el trapecio, y como siempre vamos a parametrizarlo. Nuestro trapecio aquí tiene tres parámetros, que es la base grande, la base larga, la base corta y la altura. Y a partir de estos parámetros es muy fácil obtener las coordenadas de todos sus puntos. De esta forma hacemos que el objeto sea geométrico. Vamos a ver cómo hacer esto en OpenSCAD. Primero nos definimos los parámetros, como siempre, la base larga le vamos a dar 40 milímetros, la base corta le vamos a dar 20 milímetros y la altura 15. Ahora definimos el polígono, con la palabra clave polígono. Y le pasamos directamente los puntos, que esto lo hacemos poniendo points, y le pasamos un vector de puntos. Que a mí me gusta siempre para distinguirlos, ponerlos aquí debajo, pero lo podéis poner todo en la misma línea. Las coordenadas de los puntos las sacamos del diagrama anterior, que son, menos b medios, menos h medios. Ahora sería, menos b pequeña medios, h medios. B medios, h medios. Y el último punto, b medios, menos h medios. Fijaos que los he utilizado en sentido horario. Hay que definirlos en sentido horario. Si ahora le damos al f5, aquí me falta por cerrar un corchete, aquí nos aparece nuestro polígono. En realidad este polígono, aunque aquí se dibuja con un cierto espesor, esta es una figura en 2D, que si le damos al f6, vemos que nos sale en azul, para indicar, oye, esto no es un objeto sólido. Pero con el f5 nos aparece así. Pues bien, ahora que ya tenemos esta figura, la vamos a extruir. Y hacemos un linear extrude, y decimos la cantidad, la distancia que queremos extruir. Height, vamos a decirle por ejemplo 80, y como siempre lo vamos a centrar. Aquí tenemos nuestra figura, que se ha extruido a lo largo del eje Z. Para que se parezca a un lingote, vamos a ponerlo en el plano de trabajo, en el XI. Hacemos una rotación. Rotate. Vamos a rotarlo 90 grados alrededor del eje de las X. Y aquí tenemos ya nuestra figura. Como hemos hecho el objeto paramétrico, pues ahora si le queremos dar más altura, o más grosor, en este caso, si ponemos aquí 20, nos aparece aquí más gordo, o lo podemos cambiar la base grande, vamos a ponerle 60. Y así podemos sacar todos los tipos de figuras a partir de polígonos. Hemos creado uno con cuatro vértices, pero podéis crear mediante coordenadas polígonos de todos los vértices que queráis. Esto es todo desde Obijuan Academy, que el OpenSCAD os acompañe.